Aunque muchos hoy en día están sorprendidos con el éxito mundial que ha tenido Pokémon, pues no crean que esto llegó de repente. El éxito de este juego es contundente y hoy es oficialmente el juego que más rápido ha alcanzado los primeros puestos en los rankings de la App Store y de la Google Play, tanto en descargas como en ingresos que representan para los señores de Nintendo. Sí, señora, es que imagínese, un juego donde usted... ¿Me están desconcentrando o qué? ¿Desconcentrado? ¿Qué aquí me están desconcentrando? Es que es un juego donde usted puede mezclar lo real con lo ficticio. Tiene una fórmula en la que usted puede abrir su aplicación y de esa manera ver en su entorno cuáles son los Pokémon que pueden estar en la cama o que puede estar en la cocina o en cualquiera de los espacios donde se encuentre. Es más, usted puede capturar un Pikachu, un Charizard, un Bulbasaur, un Squirtle en cualquier lugar con la cámara de su celular. Yo lo estoy utilizando, vea, por ejemplo acá. Yo abro la aplicación, saludos a los maestros Pokémon cercanos y ya tengo ahí... Primero que no tengo señal de GPS. Ah, ya, ya tengo señal de GPS, entonces muestra cuáles son las calles, muestra cuáles son los lugares cercanos. Ah, un momento, que aquí acabo de parecer un Pokémon. Vamos a capturar este Pokémon, ¿listo? ¿Te parece, Cristina? ¿Qué más hacemos? Mira, un Sandage. Pero solo porque estamos hablando del tema, ¿no más? Listo. Muy bien. Entonces, le tenés que tirar la Pokébola y ya ahí lo capturé. ¿Qué porquería? Este lo podrías poner en realidad aumentada y de esa manera te saldría en el entorno que estás. Y en este momento acabo de capturar un Pokémon más. Felicitaciones, Sebastián. ¿Quieren ver los Pokémones que tengo? No, gracias. Para los que no entienden muy bien de qué se trata todo este fenómeno o ni siquiera qué es Pokémon, pues le contamos un poquito la historia. Esto sucedió hace 20 años, en 1996, y realmente Pokémon significa Pokémonster. Nació principalmente, Sebas, como un juego de los señores de Nintendo, pero se volvió tan popular rápidamente que luego se convirtió en una serie de televisión que muchos niños como Sebastián disfrutaron y que luego llegó a las pantallas del cine. Se convirtieron en camisetas, gorras como las de Ash, el personaje principal, y mil cosas más que lograron venderse gracias al éxito de este juego. De hecho, mi pasión por Pokémon viene precisamente de la serie de televisión donde usted veía a Ash y todas las historias que habían alrededor de él, de Pikachu y de cada uno de los Pokémon que iba atrapando en la serie. De ahí es que nosotros veíamos cómo vivían en un pequeño espacio llamado una Pokébola y se enfrentaban en muchos horneos o incluso a Pokémon salvajes para poder atraparlos. Y los Pokémon son realmente en la gran mayoría de los casos inspirados en algunos animales mitológicos de la mitología oriental. En otros casos son objetos o cosas, pero que también tienen que ver con objetos sagrados de estas mitologías y que se convirtieron rápidamente y gracias a la imaginación de su creador en unos pequeños monstruos que capturaron la atención de muchos niños. Para todos aquellos que son fans de Pokémon GO, pues entenderán que es un asunto donde uno puede sacar todo el ímpetu explorador que tiene. Es salir a las calles, a las calles cercanas que uno tiene en la ciudad de la que uno vive y poder capturar los Pokémon en donde está normalmente el señor al que uno va a comprarle cualquier cosa o la señora que ya conoce o el vecino que uno le puede tocar la puerta para preguntarle si puede capturar un Pokémon que puede estar en una habitación o cualquier cosa. Es que mira el universo que hay, aunque solo en este momento... Pero están como por paletas de colores, ¿viste? Mira, todos estos son naranjas, van pasando cafés, amarillos, verdes, azules, morados. ¡Wow! Podemos sacar una paleta de CMYK si quieres o los Pantone para que vayas identificando cuál es cada uno de los colores, si es tu preferencia, pero lo más importante es que uno va haciendo ejercicio mientras captura Pokémon. Durante estos días y gracias al fenómeno de Pokémon GO, pues muchas opiniones se han dado a conocer a través de las redes sociales debido a este fenómeno por videos como el que les vamos a mostrar a continuación. En Nueva York, por ejemplo, un parque lleno de personas, todos, todos, si usted mira realmente todos los que aparecen en el video tienen en su mano este celular, mira, está la que va a caminar, este me parece el más fantástico que casi se choca, mira, todos tienen el celular y muy probablemente la gran mayoría de ellos estén jugando Pokémon o estén atrapando alguno de sus Pokémones en ese mismo momento. Hay que decir que no todo es malo, hay un lado muy amable y es que Pokémon GO ha hecho que mucha gente salga de sus hogares y vaya a buscar por diferentes calles de la ciudad los bichitos estos y lo más importante es que hay algunos logros que usted solo puede obtener cuando va caminando por las calles de su ciudad. Por ejemplo, si usted tiene un huevo donde nace un Pokémon, la única forma para que el huevo salga o eclosione con un Pokémon es caminando 5 o 10 kilómetros y la aplicación va contando los pasos que usted va caminando. Por lo menos los obliga a caminar, eso es importante. El fenómeno ha sido tal que Pokémon GO solamente está realmente disponible en este momento y oficialmente en tres países, pero ya ha sido descargada en todo el mundo. Imagínese que en este momento tiene más usuarios activos que Twitter, más descargas que Tinder y está a punto de sobrepasar a Snapchat y a Google Maps. Incluso estaban diciendo que batía un récord porque en este momento tiene más tráfico en algunos días que sitios de entretenimiento para adultos. Por primera vez una aplicación está teniendo más tráfico que un sitio de juegos para adultos y vemos en la parte superior Snapchat, luego está Google Maps y vemos en la parte inferior ya superado Twitter y Candy Crush Saga, que sería otra de esas aplicaciones que ya ha sido superada. Esta es la segunda incursión de Nintendo en todo lo que tiene que ver con el mercado móvil. La primera fue Mitomo, que es una red social que no tuvo mucha acogida, pero esta aplicación lo que ha hecho es darle como nuevo impulso y una nueva vida a esta compañía. Es que no se imaginaban que fuese a causar tanto como para llevarlo a las primeras planas de muchos de los programas, periódicos y lugares informativos del planeta. Los señores de Nintendo, Sebas, están igual de sorprendidos que nosotros, yo creo, y tanto que aprovecharon incluso para relanzar la consola NES, que es la clásica de ellos en una versión más pequeñita, porque obviamente todos van a querer comprarla. Gracias a todo este movimiento que en redes sociales está más activo que nunca, hemos conocido además historias muy curiosas, Sebas, de lo que ha venido pasando con los jugadores de Pokémon. Ya ha habido ladrones que buscan robar justamente en los lugares donde hay Pokémones, ha habido gente que se cae, que se choca con los muros por estar jugando Pokémon, ha habido gente, mire esto, por favor, o sea, la esposa esperando tener su hijo en la clínica y el otro atrapando un Pokémon. Yo le tiro el Pokémon en la cara, le pego con la bola Pokémon, mira, en los lugares más insólitos. Este es de entretenimiento para adultos y este es un sitio de comida rápida donde hay un ratatá esperando para que lo capturen. No es una cosa muy increíble, imagínate tu comida encontrar un ratatá. Hay muchas cosas que también están pasando alrededor de esta aplicación, como ya les venía contando, muchos medios de comunicación están centrándose en lo que sucede con esta aplicación. Por ejemplo, una compañía radial de la ciudad de Medellín ya encontró un grupo de adictos a Pokémon que están haciendo excursiones por diferentes parques y lugares de la ciudad. Es decir, se reúnen 10 o 15 personas, van con sus celulares, arman excursiones, alquilan en algunos casos vehículos para poder llegar hasta un punto, se reúnen y lo que hacen es capturar todos los Pokémon que puedan en los lugares insignias de la ciudad. Eso en el caso de Medellín. Y también sé que en Bogotá y en Cali hay grupos de maestros Pokémon que están descargando la aplicación y que están yéndose en grupo a capturar Pokémon. ¿No te parece muy interesante la labor social que está haciendo? Y vaya, salga con ellos a capturar Pokémon. Tengo mucho trabajo. Yo creo, Sebastián, que esto no pasaba desde el Heartland Shake y que uno puede considerar este movimiento como una fiebre colectiva o una pandemia mundial de Pokémon. Hay un tema más interesante detrás de la aplicación y es lo numérico. Si usted está diciendo, bueno, pero es que eso es un juego para niños, eso no está haciendo nada muy interesante, pues les cuento que hay un asunto muy importante y es el tema de ingresos económicos que está generando. Entre 1 a 5 millones de dólares diarios es lo que está generando esta aplicación y solo en Estados Unidos ha generado más de 20 millones de dólares en ingresos. Es decir, es un asunto que va más allá de las simples descargas. Imagínese, Sebastián, que con todo este fenómeno, las acciones de Nintendo crecieron más del 40%. Y hay especialistas que dicen que este videojuego podría generar aproximadamente unos mil millones de dólares al año. Esto además ha sido una sorpresa, como lo decíamos ahora, para Nintendo porque hace unos meses la empresa estaba prácticamente en quiebra. Y no solo un déficit financiero, sino que también Nintendo se estaba enfrentando a un panorama que era desolador. La gente ya no le creía a sus juegos, no veían ellos una fuente muy interesante de innovación y con este juego lo que están haciendo es reafirmar su posición como líderes en la industria de videojuegos, por lo menos en animación dentro del mercado. Que esa es otra de las cosas importantes, porque durante mucho tiempo Nintendo no quiso meterse en este tema de las aplicaciones para dispositivos móviles porque ellos estaban acostumbrados al desarrollo de plataformas para videojuegos que estuvieran en una consola. Pero con esto todo parece indicar que el camino está abierto. Lo que hizo la compañía fue de una manera abrupta lanzarse al mercado de los teléfonos móviles. Como ya estábamos viendo y hemos analizado muchas veces en el programa, las cifras de ingresos en el mercado de consolas ha venido decreciendo de manera sustancial y por su parte ha venido generando más ingresos lo que tiene que ver con el tema mobile. La gente ya prefiere llevar sus juegos dentro de sus tablets o dentro de sus teléfonos celulares y con este paso que dan están haciendo como un importante ingreso a una nueva forma de generar ingresos. Y si hasta hace algunos días el futuro de Nintendo era incierto, pues ahora parece clarísimo. Seguramente le van a apostar, no solamente con Pokémon, sino también obviamente con su queridísimo Mario, a nuestros dispositivos móviles para que se preparen. Mario, Zelda y otros clásicos de Nintendo podrían llegar próximamente a nuestras pantallas. podríamos interactuar con cada uno de sus personajes y la recomendación que se hace incluso desde el momento que se abre la aplicación es mucho cuidado. Ponga atención a lo que está sucediendo a su alrededor para que no termine en la mitad de un lago o para que no termine en cualquier otro tipo de lugar no deseado. Y ahorita les estábamos contando de la consola NES, la clásica de Nintendo, que ya he leído por allá más de uno, antojadísimo de comprarse este pequeño juguete que fue gracias al fenómeno Pokémon. Si usted no ha descargado la aplicación aquí en Colombia, pues existen muchas APK que le pueden ayudar a descargarla, pero eso sí, le pedimos que tenga cuidado porque algunas traen virus que pueden afectar también su celular. Yo seguiré jugando aquí Pokémon. Mientras capturo algunos más, les mostramos nuestros titulares de hoy en versión beta. Hoy en versión beta, en tipos donde podemos atrapar a Pikachu y tenerlo en nuestro smartphone, veremos. Una compañía colombiana que está exportando software a otros países. Conoceremos un movimiento social, ambiental y arquitectónico de mini casas. Es posible recuperar los datos de un disco duro dañado. Visitamos una empresa que dice que sí. Y como siempre, virales y todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología se lo contamos aquí en versión beta. Mucho hemos hablado en versión beta de la preocupación que hay en el país alrededor del diseño o bueno, alrededor de la falta de ingenieros que puedan desarrollar cada una de las aplicaciones que utilizamos día a día. Después de esta pausa, le mostramos una de las compañías más importantes en diseño de software a la medida que incluso usted podría estar utilizando sin darse cuenta. Hace algunos días en una de nuestras editoriales les comentábamos aquí en versión beta que un estudio venía diciendo que estaban preocupados porque el déficit de ingenieros en Colombia era una cifra alertadora. Mire, la cifra es más o menos que para el 2018 van a hacer falta cerca de unos 90 mil ingenieros de sistemas y de telemática en el país y eso resulta preocupante cuando es el trabajo del futuro. Y es que son más de 70 mil vacantes que puede ofrecer el tema de tecnología, información y comunicaciones. Y si nosotros estamos viendo cuál es el número de graduados, pues arrojamos o encontramos que son alrededor de 6 mil personas que se están graduando cada año de este sector. Es decir, si nosotros nos ponemos a analizar hasta el 2018, harían falta casi 45 mil ingenieros dentro de nuestro país para poder suplir la necesidad que hay en este momento en la industria. Otros podrían pensar, Sebas, que el lado positivo es que hay muchísimo por hacer ahí y que si usted se gradúa próximamente o está pensando en estudiar una de estas carreras, pues va a encontrar, digamos que en términos de cifra, así de estadísticas rápidamente, un buen trabajo ya que hay muchísimas plazas con estos cargos. Hay un tema muy importante que uno tiene que analizar y es el de talento. Si es que precisamente de eso es que se están centrando muchas compañías y están necesitando porque eso de programar, desarrollar, diseñar, todo lo que tiene que ver con los sistemas para uno poder estar trabajando en el día a día es un talento necesariamente y aunque complejo el software o lo que las empresas llaman el sistema, pues es muy importante para no tener que estar todos los días hablando de se cayó el sistema y no le podemos ayudar. Y en tiempos donde lo digital y donde todos vivimos conectados, es muy importante, Sebastián, que los desarrolladores de software estén formándose, aprendiendo y sobre todo encontrando lugares y empresas que puedan ofrecerles un buen espacio para trabajar. Aunque claro, no todo es malo. Hay muchas empresas en Colombia que se están dedicando al desarrollo de software y por eso precisamente traemos a una que está en Colombia pero es de las más importantes de Suramérica en el tema de desarrollo e implementación de contenidos o de software justo a su medida. Está hoy con nosotros Stevenson Cañas, él es el gerente general de Ceiba Software. Hola, bienvenido. Hola, bienvenido, Martín Veta. Hola, bienvenido, Martín Veta. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Todo muy bien, poco de frío, pero bien. En tu casa, bienvenido, Stevenson. Contanos primero un poquito qué es Ceiba Software. Ceiba es una compañía de desarrollo de software a la medida, ¿cierto? Y cuando hablamos de la medida es como si yo fuera a una tienda de ropa donde ya voy y tomo mi prenda ya diseñada. Eso es, digamos, lo que era un producto de caja, estilo Microsoft, que ya tiene su office o todo el cual. Pues si voy donde un sastre, el sastre me desarrolla o me hace a mí mi prenda a la medida. Entonces me toma mi medida, me dice cuál es mi talla y me la ajusta a la medida. Eso es lo que nosotros nos encargamos hoy en día, hacer software a la medida. No hacemos software de caja hasta el momento. ¿Y cómo comenzaron ustedes con la empresa? Nosotros llevamos 11 años, empezamos haciendo de todo. Es decir, mientras nos estabilizábamos, digamos, económicamente y mientras salíamos de ese momento de la laguna oscura, si sobrevivíamos o no en el mercado, empezamos lo que nos pedían, hacíamos. Entonces hacíamos sitio web, hacíamos desarrollo de software y también desde todos los puntos de vista del mercado. Entonces si nos pedían algo para seguro, hacíamos para seguros. Si alguien decía, necesito hacer un sitio web, hacíamos un sitio web, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo y empezamos ya, digamos, como también a especializarnos en sectores. Ya cuando los resultados fueron muy buenos y son muy buenos hasta el momento, entonces dijimos, ya empecemos nosotros también a buscar verticales en algunos sectores y ahí a profesionalizarnos en las verticales. Sí, tú mencionas el tema de la ropa a la medida y yo creo que eso es clarísimo, pero me cuesta todavía un poco entender cómo software, o sea, si me dices ropa a la medida, claro, pero software a la medida, trata de ponernos un ejemplo, de contarnos de una forma más clara cómo funciona eso. Listo, no sé si de pronto puedo mencionar marcas, me dicen, si no, no. Dale, tranquilo. Como querás. Sí, cuando uno, supongamos, se mete a Microsoft, ¿cierto? Uno ahí, Microsoft le dice a usted, yo tengo un producto de caja que es el office, ¿cierto? Entonces ellos hacen muchos office. Entonces yo lo que hago es que ya es un producto de caja que ya tiene un diseño. Pero cuando yo me voy donde un cliente, supongamos que ustedes dos tengan una compañía X y en esa compañía usted me dice, ve, yo necesito que ustedes me hagan un desarrollo en el cual yo pueda contactar a mis clientes, poderle manejar la trazabilidad al cliente desde que se despierta hasta que se acuesta, ¿cierto? Y quiero manejar esa trazabilidad de cuáles son sus hábitos de consumo. Entonces cuando yo hablo de sus hábitos de consumo es se levantó, acorase ducha, acorase desayunó, acorase desplazó en su vehículo, hacia dónde se fue. Y que después de eso ustedes me digan, yo sí quiero saber qué, me digan cuál es, a la semana o a los 15 días, cuál es su frecuencia de decir, acorase despierta, acorase duerme, a qué sitio va, por qué va a esos sitios. Cuando ustedes me empiezan a hablar de esa forma, yo lo que estoy diciendo es, ese producto solamente a hoy le sirve a ustedes dos, posiblemente a otro equipo de trabajo, a otra empresa no les va a servir porque tiene unas características especiales para su negocio. Entonces nosotros lo que hacemos es que los escuchamos, hacemos pues lo que llamamos en software una toma de requerimientos o una especificación o unas historias de usuario, bla, bla, bla. Hacemos cualquier tema de esos y a partir de ahí les decimos, esto es lo que ustedes quieren y sobre eso vamos customizando. Ustedes dicen, sí, pero yo quiero que esta pantalla que usted me hizo, que me desarrolló, no sea con estas características, sino que quiero darle más importancia a esto y así te lo vamos ajustando a la medida. Podríamos aterrizar aún más el ejemplo con un nombre de una empresa, La Necesidad y qué fue lo que finalmente salió. Díganos, tranquilo. O sea, sin problema alguno, que puedas mencionarlo, obviamente que no vayas a vulnerar el tema de confidencialidad. No, o sea, sí lo voy a mencionar y ya pues está inclusiva en producción y todo. Cuando decimos producción es porque ya está en el aire, ya está prestando servicio. ¿Listo? Para nosotros uno de los clientes más importantes es el grupo suramericano. Ok. Y dentro del grupo suramericano, no sé si de pronto alguno de ustedes tiene póliza, alguna póliza con suramericana. Yo tengo salud y un seguro de vida. Ok, listo. Cuando la persona, el que te está vendiendo la póliza, no sé si de pronto han notado que ellos van o con una tablet o si vas a la oficina de ellos, tienen un PC. Y cuando antes empiezan a preguntar sus características, ¿qué tipo de edad tenés? ¿Cuáles son tus riesgos? Les empiezan a preguntar por tus antecedentes de salud, ¿qué edad tenés? ¿Por qué estás buscando la póliza? Cuando te preguntan todas las características, te dicen, ¿tu póliza es de bajo riesgo o un riesgo bajo, medio, alto? Y a partir de ahí, ellos hacen unos cálculos y sobre esos cálculos te dicen, sí, te puedo asegurar y tu póliza vale tanto dinero. ¿Cierto? Ok. Esas características de esa póliza en particular, nosotros se las desarrollamos al grupo suramericano. ¿Cierto? O lo que también llaman los cotizadores. El cotizador es también para el tema de vehículo. Cuando me refiero al tema de vehículo, es que venga, si una marca A es diferente a una marca B, entonces ellos miran cuál es el nivel de accidentabilidad, el nivel de robo de ese vehículo y sobre todo eso, ellos tienen unos parámetros que son los parámetros que nosotros desarrollamos y con base en eso te decimos, un vehículo de una marca X vale tanto y un vehículo de una marca Y vale tanto. A eso es lo que hacemos nosotros como software para la medida. ¿Cierto? Hay otra serie de personas que son los que piensan en todo ese negocio. Son personas que dicen se estudian en el mercado y con base en ese mercado nosotros hasta cierto punto necesitamos volvernos expertos en ese negocio. Es decir, cuando una persona está hablando del seguro, ya sea de vehículos o de vida, nosotros debamos entender qué es lo que nos está diciendo. ¿Cierto? Para poder que ese software que nosotros hagamos, ese desarrollo que nosotros hagamos sea muy bien hecho a partir de la necesidad que tiene. Y eso como tal solamente le sirve a ellos. Si yo tomo ese producto y se lo ofrezco a otra aseguradora, la aseguradora va a decir no porque yo utilizo otras variables, otros parámetros. Por supuesto en el medio ya existen productos de caja que ya tienen unas características particulares que son como comunes en todo. Cuando me refiero a comunes es para poder yo asegurar un vehículo, ¿cierto? Y cuando voy a asegurar ese vehículo posiblemente siempre va a preguntar lo mismo. Es decir, independiente de la aseguradora siempre va a decir marca del vehículo, año en que compró el vehículo, ¿cierto? Entonces que ahí siempre tenemos las mismas características. Cuando ya eso es algo en común es lo que empiezan otras compañías a pensar venga, ¿por qué mejor no hacemos un producto de caja? Porque son de esas características. Y después de ahí lo que hace uno es que interviene y lo customiza. Es decir, venga que si hay algunas cosas diferentes para tu negocio de esta aseguradora como para otra aseguradora son muy diferentes que es lo que marca la diferencia entre una y otra en el nivel de servicio. ¿Me diste a entender? Sí. Y tú estabas hablando de una empresa colombiana que es un ejemplo mucho más claro pero ustedes no solamente están trabajando para empresas colombianas sino que están exportando digamos software colombiano a otras empresas. Hablarnos un poquito de ese proceso. Sí, nosotros empezamos el primer acercamiento con el tema internacional fue si no me falla la memoria crea la compañía hace por ahí dos o tres años. Se creó y a los tres años y no fue muy mal. O sea tuvimos fuimos exitosamente suele pasar. Sí, sí, sí fracasamos en el tema en cómo incursionar en el mercado de afuera. ¿Cierto? Sí. Y hace poco hace más o menos un año y medio ¿Cierto? Empezamos nuevamente dijimos venga que tenemos que volver a hacer una apuesta al tema. Digamos para hacerme entender toda la planta de producción está en Medellín ¿Cierto? O sea los ingenieros desarrolladores están acá y nosotros lo que hacemos es que empezamos a mirar clientes a nivel en estos momentos Estados Unidos y en la parte de abajo cuando yo hablo de la parte de abajo me ubico en Colombia y empiezo a mirar hacia abajo. Entonces en estos momentos Costa Rica le estamos ofreciendo productos en Uruguay hemos ofrecido productos en Canadá hemos ofrecido productos y en Estados Unidos y es lo mismo entonces vos ya sea que el cliente te busque a vos o tenemos una persona que en estos momentos está en Estados Unidos y esa persona lo que hace es que empieza a buscar clientes que se estén moviendo por las hoy en día lo que nosotros llamamos verticales es decir donde nosotros ya somos fuertes en ese negocio empezamos a buscar ese tipo de clientes y le decimos somos expertos en desarrollo de software y además conocemos una vertical de salud de seguros y el tema de vender en el exterior ya vemos que en otros sectores uno tiene que tener cierto tipo de requisitos cierto tipo de producción el empaque tiene que ser de cierta manera tiene que certificarse con el tema del software también pasa eso hay como varios temas sobre todo el tema tributario hay que revisarlo muy bien y sabemos que lo que es el Mintic está haciendo esfuerzos muy importantes aquí en Colombia para poder de alguna manera como tributariamente eso nos golpea muy fuerte cierto digamos que esto a diferencia de cuando vendes algo tangible ropa, zapatos o algo esto es un servicio en el cual a partir de algo intangible vos lo puedes volver tangible y lo puedes ya tocar a partir de una tablet cierto o a partir de un dispositivo o un celular o algo por el estilo ¿qué pasa ahí? digamos que esos servicios se facilitan todo el tema de transporte entonces ahí digamos que yo no necesito cumplir unas características de empaque porque al final vos lo que haces es que subís tenés esa aplicación en la nube el cliente acceda a la nube cierto y en la nube entonces ya tiene su servicio hospedado digamoslo así y sobre eso ya empieza un funcionamiento entonces por ese lado digamos que no es mucha la logística entre comillas se vuelve un poquitico más fácil ese tema donde si se dificulta mucho es por supuesto en el tema de cultura así hablemos el mismo idioma nosotros somos muy cercanos porque tenemos una compañía que se llama Datalytics también y somos muy cercanos a los argentinos y cada vez que nos reunimos con ellos decimos hablamos un español diferente y fuera de que hablamos un español diferente los argentinos dicen ustedes hablan muy rápido entonces cuando no han escuchado un chileno los chilenos otro cuento con el argentino entonces cuando inclusive cuando utilizas términos debes tener cuidado porque hay unas palabras en ciertas regiones que no las puedes decir porque se malinterpretan entonces el tema de cultura así hablemos el mismo idioma el tema del idioma son españoles diferentes y más que todo donde hemos tenido digamos como un poco de choque fuerte es en el tema cultural ¿cierto? y cuando estás a distancia también la distancia se dificulta entonces hay que ser muy equilibrados de saber cuándo va donde el cliente cuándo lo visitas físicamente por supuesto los medios virtuales facilitan pero en temas de desarrollo de software hay que estar mirando muy bien ese equilibrio que se tiene que hacer entre el tema virtual y el tema presencial Sebas mencionaba otra cosa que es importante pero que creo que en este momento no es una preocupación para ustedes si es el asunto de la certificación porque ustedes están certificados por una compañía mundialmente conocida y utilizada en todos lados que es Microsoft si cuando nosotros voy a hablar un poco de los tipos de certificación o sea un ingeniero están los partners ¿cierto? y cuando yo hablo de un partner como Microsoft como Oracle digamos que lo que nosotros estamos diciendo es nosotros utilizamos su lenguaje de programación en este caso el de Microsoft que es .NET o el de Oracle que es Java ¿cierto? yo utilizo su lenguaje de programación y yo lo que hago es que soy partner suyo ¿cierto? pero a los ingenieros los ingenieros como tal la persona debe desarrollar o elaborar alguna certificación es decir yo me certifico en .NET al banjo no sé qué ¿cierto? esa es la persona que obtiene el certificado pero a nivel mundial cuando son empresas de servicios hay otros tipos de certificaciones como SMMI ¿cierto? entonces cuando hablamos de SMMI CMMI nosotros en estos momentos somos valorados nivel 3 en CMMI lo que te está diciendo es que de alguna manera estás y pongo entre comillas ya les digo porque garantizando calidad en el servicio ¿cierto? y por qué lo pongo entre comillas porque las certificaciones son importantes pero también nos hemos dado cuenta que uno tiene que ser muy cuidadoso de la certificación mantener muy bien el equilibrio entre lo que le enseñas al ingeniero realmente cómo está tu proceso de desarrollo de software al interior porque no solamente de certificaciones vive el hombre entonces eso es eso es un tema porque una vez se encuentra mucho ingeniero con mucha certificación pero en este tema de desarrollo de software cuando vos estás con un cliente si de pronto no sabes hablar con el cliente es decir te pones tímido ante él por mucha certificación que tengas ahí digamos que ya empieza a ver como una barrera en ese momento y está el otro tema que es CMMI esos son los partners que ahí están mostrando ahí aparece su bajo un momentito eso es de eso entonces aquí es CMMI nivel 3 que es la certificación que esta sí es avalada a nivel mundial y está lo de abajo cuando decimos que somos Microsoft Gold Partner y estos son los partners como tal listo esos son como las alianzas que nosotros tenemos es decir nosotros cuando vamos a tener hacer un ambiente de producción un ambiente de pruebas nosotros compramos licencia de Oracle para eso entonces por eso decimos que tenemos como una alianza con los partners y están las certificaciones individuales listo ya hablamos de todo lo que tiene que ver con desarrollo hablemos ahora del personal como es trabajar dentro de Ceiba uno se imagina que una empresa o con cubículos o el otro extremo que es una empresa libre donde la gente va con chanclas y de pantaloneta tipo Silicon Valley o como es está en el punto medio o de un lado o del otro es que donde te escuchan que vayan con chanclas son para decir si ves que sí se puede ir de chanclas primero cuando nosotros hemos tenido como una evolución no voy a negar que cuando empezamos empezamos con cubículos empezamos con cubículos ¿cierto? y esto se ha venido dando como una transformación en el tema porque yo tener o no tener cubículos digamos que no me hace una mejor empresa de desarrollo de software o una peor empresa de desarrollo de software primero hay que ingresarle por el ADN o por la sangre a los equipos de trabajo un tema de pasión por el desarrollo de software primero que todo y segundo un tema de cultura es decir si yo logro entender por qué no tengo cubículos o por qué no hay una barrera entre nosotros dos que mi puesto de trabajo está encerrado y si yo logro entender por qué yo quito esa barrera digamos que ahí estás impregnando una buena cultura dentro de la organización porque si vos quitas el tema y nos pasó algunos decían venga es que yo ver la cara al otro me desconcentra yo quiero que me vuelvas a colocar ese telón verde que tenías antes porque es que estar viendo esta la cara me está desconcentrando ¿cierto? algunos si dijeron ve me parece bueno porque yo ya puedo hablar con él más directamente y preguntarle mira ya estoy tirando una línea de código me falló o te acordás lo que me dijo lo que me dijo el cliente sobre esta funcionalidad se puede hacer no se puede hacer es entender muy bien por qué vos quitas ese tema y cuando tenés espacios más amigables digámoslo así es también porque tenés esos espacios más amigables ¿cierto? donde la gente pueda tener un espacio donde se pueda reunir alrededor de algo donde pueda conversar alrededor de buscar una solución también cuando vos llegas en algunas oficinas de nosotros lo que hacemos es que forramos digamos la oficina para que la gente pueda rayar más porque se tiene que rayar más ¿cierto? entonces el tema de de tener esa libertad es venga no no imites los espacios mejor impregna una buena cultura de desarrollo de nosotros ¿cierto? Stevenson por último queremos preguntarte por algo que estábamos hablando ahorita para presentarte frente al tema de la la escasez digamos o la preocupación que hay en este momento por los pocos estudiantes y los pocos egresados de ingenierías que tienen que ver con todo este mundo de la informática y de los sistemas ustedes buscan talentos cazan talentos apoyan digamos estos procesos de jóvenes que vienen aprendiendo a desarrollar software sabiendo que este es el trabajo del futuro si yo no sé en qué momento de la historia la gente le dejó de gustar desarrollar software o estudiar desarrollo de software en mi tiempo se llamaba creo que todavía se llama ingeniería informática algunas decían ingeniería de sistemas eso siempre hubo un problema con el hombre y uno notaba que había gente que le gustaba el tema no sé en qué momento ya cuando abro los ojos dicen hay escasez cierto y cuando yo miro que hay escasez efectivamente si es un problema muy grave que nosotros tenemos que nos está tocando hacer junto con Intersoftware junto con el Mintic y con otras empresas aquí locales venga vamos inclusive hasta hasta el mismo colegio más o menos en los grados décimos 11 todavía existe cierto si claro si si bueno de ir hasta allá y mirar primero decirle a las personas venga esto es una de las tendencias a nivel mundial cierto esto es un futuro donde usted puede seleccionar que hay algo donde usted puede trabajar cierto y lo que hacemos es que le explicamos que es el desarrollo de software vaya insista en las instituciones y de alguna manera con las universidades mirar a ver cómo se puede complementar apoyar como lo queramos llamar de mirar personas desde esa instancia cierto y ya también lo que hacemos hoy en día es con algunas universidades de acá de Medellín de alguna manera trabajar entonces los que son los practicantes vengan entonces nos referencia a los practicantes los ponemos a trabajar pero a trabajar en serio porque me comentaba otra persona que ve yo soy practicante de otra carrera y me pusieron fue prácticamente a empacar y empacar algo que no tiene nada que ver con lo que él su profesión porque la práctica es hoy en día es como un relleno de cumplir algo para poder que la persona lo desempegue nosotros que hemos estado haciendo venga los practicantes de universidades de alguna manera muy responsablemente pongámonos a hacer algo de lo que hoy en día ellos estudiaron entonces y también si es posible y si a ellos les gusta la compañía si realmente les interesa todo este tema los vinculamos automáticamente entonces con estas casas la gran mayoría se vincula Stevenson nos encanta tenerte hoy aquí en Versión Beta les mandamos un saludo a todos los trabajadores de Ceiba que seguramente ahí estaban viendo al jefe y le van a preguntar por lo de las chanclas perdón no se vayan en chanclas mil gracias si tenemos el último viernes de cada mes pueden ir en chanclas pueden ir tropicales tropicales Stevenson gracias por estar con nosotros en Versión Beta y los invitamos a ustedes a que se queden porque luego de esta pausa les vamos a mostrar cómo se está transformando el tema de construcción de hogares no solo desde el interior sino también desde lo que viene con el exterior recuperar datos es una de las cosas más complejas que hay en el mundo de la tecnología y de la informática si a usted se le daña su dispositivo USB o un disco duro pues no se preocupe porque por favor existen personas que pueden ayudarle a recuperar a veces no todo pero tal vez algunos de los datos que allí hay nosotros nos fuimos a visitar una de estas empresas para que nos contaran precisamente cómo es ese proceso de recuperación de datos informáticos y aquí se lo mostramos un disco duro se puede dañar o sea almacena la información y la información se puede perder en un disco duro por problemas eléctricos o sea al pico de voltaje por caídas entonces cuando nos llega el cliente con el disco duro la señorita lo ingresa al sistema para darle lógicamente un soporte al cliente del recibido de su disco y firmamos un acuerdo de confidencialidad de los datos sobre todo que es lo más importante o sea que nosotros no vamos a utilizar su información de ninguna en ninguna forma ya con este entonces procedemos a ir a hacer el diagnóstico aquí por ejemplo vemos el disco tiene ruido ya solamente dándole dado corriente nosotros logramos detectar por ejemplo que tiene que tiene un ruido ¿qué significa eso? que tiene problemas de un cabezal es un problema mecánico lo que procedemos es a destaparlo para revisar y poder mirar decirle al cliente se puede o no recuperar porque si está rayado pues no se va a poder recuperar la información entonces lo primero que entramos es a mirar eso aquí estamos analizando que vemos que la superficie está perfecta podemos conseguir un donante para este disco cambiándole los cabezales y tratando de recuperar la información entonces vemos que ya está bueno lo hicimos con la cámara limpia para que no caigan partículas de polvo lo tapamos a veces no es posible definitivamente recuperar el dato cuando la parte magnética del disco está afectada estaba trabajando del disco le pegaron un movimiento se les cayó el disco funcionando el cabezal toca la parte magnética y ahí ya es imposible o sea entonces queda con unos rayones la superficie del disco ahí es imposible recuperar la información porque ya tocó la parte magnética y ahí ya no hay nada que hacer entonces si el cliente nos va a probar la cotización lo que hacemos es buscar un donante que es un disco igualito a esto o sea que sea un toshiva que tenga el mismo modelo la misma capacidad y todo eso para que con eso le cambiamos los cabezales y después de cambiar los cabezales por medio del programa tratamos de leer la información y ahí procedemos a recuperar los datos eso es lo que toca conseguir un disco igualito a ver si no tiene el mismo firmware o sea la misma especificación no te sirve el cabezal y seguro no te va a poder leer los datos al otro lado entonces esto es lo que a veces es complicado tratar de conseguir un donante que sea lo mismo porque no sé si son los tirajes o cosas de ese tipo que hacen los fabricantes a veces usted se puede gastar hasta 4 o 5 meses para que en eBay por allá aparezca un donante y cuando aparece es unos precios altísimos pero pues todo depende del valor de la información hay gente que tiene cosas invaluables hay una información que pagaría lo que sea pues igual de todas maneras por conseguir recuperar los datos ese GIF resume las formas como agarramos el celular dependiendo de la aplicación que usemos Snapchat Whatsapp Selfie y hasta Pokémon GO nos llega vía Giphy.com hoy en nuestro programa estuvimos viendo algo sobre Pokémon GO si usted tiene un celular Android puede bajar la APK que es un pequeño archivo que descarga bajo su responsabilidad y puede empezar a utilizar esta aplicación o en el caso de tener un iPhone debe crear una cuenta en alguno de los países donde ya está habilitada la aplicación y de esa manera descargarla directamente desde la tienda de aplicaciones por otra parte vimos una empresa de desarrollo de software que nos contó un poquitico más sobre la labor que hacen y también invitó a algunas personas más para que estudien ingeniería y vean todas las oportunidades que hay en nuestro país alrededor de desarrollo de aplicativos recuerden que nos vemos de lunes a viernes a las 8 de la noche aquí en Canal UNE con esto que es versión beta chao